Tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía, Jessica en punto. Regresamos con Jessica en punto por la bacana 105.7 y a mí me gustaría poner como un temita para entonces cherchar con todos ustedes y que nos digan frases con las que todos se darían cuenta de que estamos en olla. Ay, mi madre. Ejemplo, usted no tiene ni uno y tiene las uñas desbaratadas, 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 pero tú sabes que hacer las uñas cuesta un dinero. Claro. Tres mil, cinco mil. ¿Cómo tres mil? Depende si es acrílico. Pero tú no te haces las uñas con cinco mil. Mamá, depende si te pones tus cristales lindas. Exacto. O unas uñas acrílicas larguísimas así, estas que tienen gel con no sé qué. Tres mil. Pero hay de mil y pico. Acrílico cuesta. Yo tres mil. Hablo de las caras. Pero te están viniendo acciones del sitio, ¿verdad? Bueno, pues usted con esa acción del sitio, lo que agarra que como no tienes esos mil quinientos, dos mil o tres mil, tú lo que dices es, mi amor, estoy súper ocupada de tiempo, no tengo para hacerme las uñas en este momento, el lunes lleno. Te voy a tirar en la semana, pero la uña ya se te descricajo. Ay, sí. Entera. Sí, eso pasa, eso pasa. Yo te voy a decir otra. Joven, ¿qué te deseas pedir? No, yo una agüita nada más, yo comí. Yo tengo uno. Toda la semana estoy full, tengo muchas cosas, solo puedo ir el martes al cine. ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo que me delata? Yo con toda mi expareja le he dicho que yo tengo una tradición y ella los jueves al cine, porque los jueves yo tengo dos por uno. Por la compañía de teléfono que yo uso, de todos los pobres uno los jueves, y yo los jueves voy con todas las parejas que yo he tenido en mi vida. Y los partidos. Ay, Dios. O sea, que el cine sabe que tú eres fijo los jueves. Todos los jueves. Y luego vaya los jueves. Ya. Que vaya luna y gaste su dinero. No, yo... Y vaya VIP. Ah, no, yo vi VIP nomás. Bueno, él va hoy, hoy vamos, hoy vamos, porque está la premier de La Sirenita. Sí. Gracias a Caribe en Cinemas por esas boletas VIP, o sea que hoy vas gratis, Brian. Ah, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque si no me hubiesen dicho que... Gracias a su madre. Ay, ay, gracias a mi tía. Hoy por primera vez un miércoles Brian empieza el cine. Para que tú veas, ¿viste? Ah, yo tengo una que la uso después que entré al medio a trabajar. Y yo le digo, no, yo no me he pelado porque estoy grabando un anuncio y necesitan que yo tenga mucho cabello en ese anuncio. Ay, bien. Pero a Pío, ¿viste? Yo le tengo una que la he aplicado, no les voy a mentir. ¿Cuál? Dije, no, pero ¿para qué Uber? No hace falta. Apenas son como cuatro esquinas y ya. Cuatro esquinas y ya. Gracias. Gracias a Dios son cuatro. Yo tengo una. Yo tengo una. A mí, cuando yo estoy en baja de gasolina, sé que yo siempre ando en reserva, pero... No es mi culpa, no es mi culpa. Ya, los Uber Seden en reserva. Es que a mí se me olvidó. Ey, no, diga. Ey, 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 ey. Es que sé prudente. Es suavecito. Es suavecito. Si tú pasas este carro de las dos mil revoluciones, es bobo lo que hay. Sí. Con la gasolina y te tengo un truco para tu pasaje, tú te en olla. Tú llegas a donde el hombre le dices, lléname, le haces así para abajo. Eso es 500 pesos, échale a la mano si no te pico. Ay, mi madre. Eso es una señita, un código. No, porque tú andas, por ejemplo, tú andas con la fiera. En el caso tuyo, voy a poner tu ejemplo. Porque ya mi esposa me conoce, yo no puedo decir que es ejemplo mío. Fulano, lléname, le haces así para abajo, así. En los 500. Échamele 500 pesos. Ya, pero ¿y de verdad? ¿Tú vas a impresionar una jeva de que porque llenaste el tanque? No, pero tampoco... Es verdad. Pero se va aquí ya si digo, dame echarle 500 pesos. No, va a sonar como... Claro, claro. Jessica, Jessica, yo no ando atentos de lo que vayan a pensar. Yo soy tan ruido. No, no ruido, pero en las tres. Bueno, termínalo. No, yo soy así como que no me importa lo que diga lo otro. Apuñalate tú mismo. Yo mismo me apuñalo y yo eche 200 de gas. Pumiendo una guagua. Yo tengo una guagua de monteo también ahí para que yo le echo gas. Ella es híbrida. Ella es híbrida y gasolina y gas. Pero él cree que él es ruido, pero él tiene que echarle mil de gasolina al día y dos mil de gas al día para poder arrancar. Para poder arrancar. Porque el guagua consume pilas, pero yo le... ¿Cuánto tú gastas de gasolina semanal? De verdad. No, de verdad, de verdad, de verdad. De verdad. Una semana... Yo lo calculo por una semana y media. Ok. Una semana y media son cuatro mil a seis mil pesos. Ah, no, pero está bien. En un mes, doce mil. Doce mil pesos mensuales. Para la guagua que tú tienes está bien. Está fuerte. Más de dos. Doce mil de gas. De gas. Pero para arrancarle que tiene que tener gasolina. Sí, ella prende gasolina, se pasa sola porque es un equipo de gas muy duro. O sea... Qué humilde, man. Después de los dos mil. No, no, no. Es de gas. Ese encuentro con Dios que tuviste al revistar a Marco. Pero es de gas, es de gas, es de gas. Sí, él pasa después de los dos mil automáticas, ¿verdad? Señor, yo les tengo otra frasecita. ¿Cuál? Digo, para que no digan que... ¿Por qué tú andas así? Digo, Brian tiene una mancha. Él dice, se me acaba de manchar. Mentira. Mentira. Esa mancha tú la tienes hace dos años cuando te compraste la vaina y no lo quieres decir. Ya la pobre blusita no da. Ya no da, pa. Y a todo el mundo le echas el mismo cuenta. Cuando llego a los restaurantes, ya, para recibir llamadas, voy a darle un número. 809-333-1057. Internacional. Que quiero llamar internacional. 1-833-867-1057. Espérate ahí. Tengo una última. ¿Cuál? Voy a los restaurantes y a la mesera me la voy en chita y le digo yo, y no hay Happy Hour por ahí, pero no es Happy Hour, mi amor. Lo que pasa es que yo quiero beber barato hoy. Es barato por una. A mí me gustan, a mí me gustan pilas los cupones. Yo no sé porque yo, si yo fue porque viví fuera, tú sabes que a los americanos les gustan pilas los cupones. A mí me gustan pilas los cupones. Yo no me avergüenso. Yo nunca en la vida te visualizo a ti entrando a un supermercado con un cupón, Brian. Habladorazo. Porque lo tengo en el celular. Happy Hour sí lo agarra porque conmigo lo ha cogido. Happy Hour se ve chulo. Exacto. Qué ojo, yo amo los cupones, pero de verdad. Brian va a un sitio de hot dog el martes para ahorrarse 40 pesos. O sea, él va solo a ahorrarse 40 pesos. Sí, de verdad, es una tradición. O sea, él por 40 pesos va, de verdad, Brian. Yo tengo una tradición. O sea, tú tienes que comer hot dog, es solo por los 40. No, por la tradición de que como tan a 90 ese día, y yo entonces ya me acostumbré a todos los martes. Yo voy todos los martes, o sea que hay que buscar el ahorro. Saludito, buenas. No, el protés se me cayó. Mira, atención, hay una institución financiera que llama. Siempre que yo la conozco. Joven, habla con su institución financiera para que nos ponga publicidad y todos los días te vamos a coger la llamada, mi amor. Siempre llama, te conozco. Ya sí hay llamada. Había que rellenar. 8-0-9-3-3-3-10-5-7. Aló. Hola, buenas, Jessica, en punto. Bueno, yo tengo una, yo tengo una. Ay, vamos a escucharla, vamos a escucharla. Cuando la gente tiene hambre la chica, tú dices, bueno, vamos a comer, pero yo no tengo hambre. Comer tú nada más, mi amor. Ay, sí. Ay, qué la gusta. Ay, no, yo lo comparto. Yo también, yo voy a pedir, pero lo compartimos porque me da cocina. Pero usted está diciendo que no tiene hambre. Pero yo le digo, pero tú no quieres un chín, come un chín de la mía. Ah, no, yo soy tan descarado que yo he hecho eso y le cojo del plato y le digo, malo, pero está bueno. Mira. Hola, buenas. Ay, yo iba a decir una mía. Buenas tardes, saludos a todos. Buenas. ¿Y esa voz? ¿Y esa seriedad? En el pica pollo. Ah, ¿cuál? Cuando dice, échame cachú de maíz que me gusta. Es para tú llevar todo para tu casa. Ay, es cierto. Es cierto. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Tú sabes que yo no hago eso porque estoy en olla. Yo hago eso porque pienso que no voy a gastar dinero en cachú ni en servilletas. Donde yo me pueda robar servilletas. Y agarrar. Es verdad. Es verdad. Es una mujer como tú, Jessica. Es que yo siento que estoy ahorrando si no gasto servilletas en mi casa. En los super yo pido doble fondo. ¿Tú sabías que yo cogí eso de Carlos Durán? Nosotros fuimos a comer pizza. Nosotros fuimos a comer pizza. Y él le dijo servilletas, que yo me sucio mucho. Y él me dijo, no, loco, es que en la guagua yo no tengo servilletas. Y yo me las cojo. Y después de ahí yo empecé a coger miles servilletas. Mira, hay que aprender de los ricos. A lo buenas. Por eso es que son ricos. A lo buenas. Saludito otra. A lo buenas. Jessica en punto. Keepo en punto. ¡Bien! Ay, se cayó. Ay, pues yo voy a decirle a mí entonces. Dígame. Me estaba pasando actualmente y es que yo digo, no, que yo me hago este moñito porque es a estéril que se está usando, more. Y es para no dar los 1.800 de salón. ¡Ve acá! ¿Por qué cuesta tanto el salón aquí? ¡Bárbaro! En Santiago yo daba 500 pesos y 100 de propina y estaba bien. Y aquí dije, 1.800, nomás por el lavado y el secado. Yo, pero con línea. ¿Con champú de línea? Con mi línea. No, es verdad. En Santiago es el final. Mira, cuando... Ustedes saben que mi novio de Santiago, cuando yo me la pasaba por allá, porque ya me lo traje para acá, yo me acuerdo un día que llegué a mi amor, me voy a dar un día de spa y yo estoy pensando que yo iba a gastar casi 6.000 pesos. Mi amor, yo me hice, en una plaza, yo me hice cabello, uña, pies, cejas, la vida entera. Y fueron 1.800 pesos, me acuerdo conmigo. ¡Wow! ¡Húper bueno el precio! ¡Ay, Dios mío! Ya, aquí fue a Santiago, haciendo las uñas, 809-333-1057, 1-809-200-1057. ¡Aló, buenas! Jessica, en punto, buenas. Sí, equipo, en punto. No me atranquen. ¡Muera! ¡Hola! ¡Ay, Dios, y esa fama de las uñas! Brian, Jessica, aquí. ¡Hola! Cuente. Mira, cuando mi... A mí a veces se vuelven creativos, que quieren ir allí y yo estoy rota, yo les digo, señores, miren, la calle está peligrosa. Pero mentira, yo estoy rota, es que no quiero salir. Y a veces lo convenzo, a mí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, gracias! Lo voy a anotar, ese. ¿Por qué es que uno se pone tan familiar y tan cuidadoso cuando no tengo ya? Uno no quiere salir a la calle, uno quiere estar con sus hijos, uno quiere estar con su esposo. Uno piensa en el futuro. Yo tengo una, y es para la gente que tiene minutos, que usa minutos, que me la han hecho mucha. Los panos míos me dicen, dice, mira, no tengo señal, ¿tú eres de qué compañía tú eres? Y cuando yo digo a la compañía, ellos son de esa compañía, y me dicen a mí, ¡Ay, que yo soy tan fularita! Oye, ella dice la contraria, y me dicen, es que yo no tengo señal, ¿me puede hacer una llamadita? Para que tú entiendas lo buena. Ponga su recarga. ¿Yo así que en punto, buena? Saludos, buena. Cuente. Cuando te enfermas, bueno, ir al gym, porque no has pagado la membresía todavía. Sí, 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 tengo una gripe, mira. Yo me enfermo de las rodillas. Hablador. Es cierto, es cierto. Sí, 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 yo lo conozco. No, no, tengo amigdalitis, no, no, yo no estoy bebiendo, mentira. Yo lo que hice fue también que ando con un paquete de pamper en el carro y una lata de leche vacía, para decir, no puedo ir buscando con la comida de la niña y tengo que llegar. ¡Yadse, Ale! Jessica en punto, buenas, llamadita. Se cayó esa. 809-333-1057, 809-333-1057, y usted ahí va a decir cosas que se nota que usted está en olla. ¡Haló, buenas! Chacho. ¿Qué olla? Bájate del motor. ¿Qué, qué, qué? ¡Oye! Mi primera vez que logro contactarme con ustedes desde el día 2 de mayo, estoy tratando de comunicarme. ¡No relajes! ¡Ay, me encanta! ¿Cómo tú te llamas? José. ¡Wow, José! ¿Tú tienes tanto tiempo llamando y llamando? Es que Diana no deja llamar a nadie. ¡Diana! Yo sé que tú me estás... Diana, te amo. Diana es la dueña de las llamadas. Te amo, Diana. Quiero felicitarlo a ustedes demasiado duro, el crew. I love it, the crew, me. ¡Qué perro! ¡Qué bello! El programa, no me perro el programa, todos los días a la 12. Cambié los oficios para la 12, para de 12 a 2. ¡No! ¡Qué bello! Gracias, mi corazón. ¿Quieres aportar al tema? No, no, no. Solamente yo me por eso. Si me quieren dar el premio de la doctora del Rosado, pues... No me molesto. Está pendiente en el último bloque. Lo que ustedes quieran desde el día a dos, porque yo estoy... ¡Qué lindo! Oye lo que vamos a hacer. Oye lo que vamos a hacer. Tenemos que darlo en el segmento conectados, porque producción nos degolla. Entonces, para que no nos degolle, llama en el momento en que vaya a estar haciendo su conectado hoy, para que digas el datazo del día. ¿Ok? Ojalá y me pueda conectar, de verdad que sí. ¡Te amamos, mi corazón! No, llamadita, última llamadita. 809-333-1057. 1-809-200-1057. No, pero qué fingidores son ustedes. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, llegó! ¡Llegó! Mira, descarado. Y bien que gozaste tú ayer, porque esa llamada para pedir el programa era yo muerto. ¡Ay! Diana, Diana. Es bacana, Diana. Diana, ¿tú ibas a meter ese muchacho en un problema? No, ¿y quién dijo? Ese hombre ya te ha curado, muchachos. Pues, nada, a esas mujeres no le paran a eso. Esas mujeres no paran a eso, Diana. Ella sabe que yo te amo a ti muchísimo. Diana, ¿cómo tú disimulas la olla? Bueno, como dije, ay, no, yo soy como así realista. Yo no, yo ando mucho en el medio, lo primero. Y lo otro que no. Mira, ustedes no me gustó lo que dijeron, porque a ustedes las mujeres les gusta que a los hombres les finjan. Cuando hablaron, diga de la gasolina, que los hombres pasan el dinero abajo y dicen que llenen el tanque. Oye, ¿sí? Pero yo prefiero que lo llenen y digan lo que van a echar, porque uno sabe ahí realmente qué tiene y qué no tiene. Es cierto. Exacto, que no te finjan, que me digan las cosas como son. Sí. Y una de las cosas que ahora, por ejemplo, cuando andan en coro, los muchachos, es que siempre buscan la chica que tenga la cartera más grande para contrabandear bebida. Lo echan en botellitas de agua plástica. Sí. Se compuera. Ey, mi amor. Diana, tú como que sabes mucho, porque diste mi truco aquí, de que yo eche el vodka en la botellita de agua. Ey, te está pasando, Diana. Te está pasando, me tiraste pa'lante. Mi amor, un beso. También puedes usar pantalones que son ancho abajo, para que lo metas por ahí también. Qué rato. Vea. El día que te mereces. Estás con Jessy Kempun.